La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos, amados hermanos. Hoy, sábado 2 de octubre, la Iglesia celebra la fiesta de los santos ángeles custodios. Nos ubicamos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, versículo del 1 al 5, versículo 10. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llama a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambia y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como a este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos que sintonizan la Voz de la Misericordia 94.9 FM en compañía con el amor de Dios. Hoy día de los santos ángeles custodios. Nos recuerda la iglesia que hay un pasaporte para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es? Ser pequeño. Esta es la entidad que nos distingue de delante de Dios, la virtud que más nos acerca a Él. Una canción dice, ¿Qué tendrá lo pequeño que a Dios tanto le agrada? Cristo nos enseña en este Evangelio que ser pequeño significa volver a ser niño. Un niño implica un cambio, recuperar cada día aquel tesoro que se va desgastando con los años. Un niño tiene las manos pequeñas, todo le queda grande, todo le sobrepasa. En todas las sillas sus pies quedan colgando, pero es feliz, aunque no tenga el control de todo. Más aún, su felicidad consiste en que no quiere controlarlo todo. El niño vive para recibir, para descubrir, para sorprenderse. La grandeza de un niño no está en su poder sobre cosas y personas. Más bien, él es libre de ese deseo de gobernar su mundo. Y así como él encuentra su seguridad en papá y mamá, cada uno de nosotros cuenta con un padre maravilloso, quien de verdad lo gobierna todo para nuestro bien. Cuando sentimos que nuestras manos son pequeñas, que no podemos agarrarlo todo y dirigir las circunstancias, esta es la oportunidad para ser niño de nuevo, poniendo nuestra confianza en Dios. Hoy, santos ángeles custodios, que aparecen frecuentemente en las Escrituras como ministros ordinarios de Dios, son sus mensajeros y algunos tienen como misión velar por cada uno de nosotros, protegiendo nuestro camino en la tierra y compartiendo con los cristianos el afán apostólico de acercar almas a Dios. Cada persona tiene un ángel guardián. Su devoción está atestiguada desde los mismos comienzos del cristianismo. La fiesta con carácter universal para toda la iglesia fue instituida por el Papa Clemente X en 1615. Que hoy podamos entender este pasaporte que nos da la entrada al cielo. Ser pequeños, ser libres para amar y vivir amando. ¡Feliz Día de los Santos Ángeles Custodios! Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.